El día de hoy vamos a hablar sobre las 7 claves para mejorar el análisis de causa raíz, parte número 2. Y bueno, pues vamos a estar hablando de diferentes temas. Entonces, 7 claves para mejorar el análisis causa raíz, parte 2. Algunos de los síntomas que existen cuando uno está haciendo análisis, tiene un problema o tiene una desviación, tienes un reclamo del cliente o tienes un suceso no deseado en tu organización, pues vemos que nos cuesta trabajo encontrar la causa. Se resuelve, pero reincides en el problema. Corregimos el síntoma, pero no necesariamente corregimos el origen. Es decir, somos buenos para corregir, pero no somos buenos para prevenir. Muchas organizaciones empiezan a aprender muchas herramientas. La pregunta que nos hacen es ¿cuál es la mejor herramienta para el análisis causa raíz? Y la verdad es que no es necesariamente la herramienta, sino la manera en que tú estás utilizando los datos que genera tu proceso. ¿Te has puesto a pensar que las personas que resuelven problemas o que buscan análisis de causas no necesariamente están capacitadas para eso? Entonces, todo esto y más lo vamos a platicar hoy en esta parte número 2 de los tips para el análisis de causa raíz. Vamos a hablar en particular de 7. 1. Que tiene que ver con convocar a los expertos. 2. Una herramienta que se llama cadena de hechos. 3. Registro de eventos adversos. 4. No estás cometiendo un error al estar tomando decisiones basado en promedios y no te explicas por qué el resultado sale como es y no has entendido que a lo mejor hay más de dos poblaciones de donde tú estás obteniendo datos y los estás promediando. Hablando también de datos, vamos a hablar del número 5, que sería cómo poder detectar si tu problema se debe al proceso o se debe a datos atípicos o a sucesos o outliers. 6. Cómo detectar si hay ciclos o hay eventos que periódicamente suceden y que tú no has sido capaz de detectarlos. Y 7. Cómo estás tú midiendo, por ejemplo, los tiempos cuando no tienes un solo proceso, sino tienes diferentes flujos. Todo esto y más vamos a hablar el día de hoy en los 7 tips para el análisis causa raíz en esta parte número 2. Siempre vale la pena recordar que cuando uno habla de análisis de causa, lo primero que uno que tiene que garantizar es que todos los que están en la organización entienden que es una causa. Entonces la causa es el principio o el origen de un resultado o efecto. Es la relación que uno busca entre la causa y el impacto o el resultado que genera esa causa, es decir, la causa y el efecto. Dicho de otra manera, es decir, qué factores generan o provocan que se dé un determinado resultado. Es la relación entre las acciones y las consecuencias, ¿verdad? Todo esto es la relación causa-efecto. Es una conexión que existe entre las causas de los fenómenos y los resultados de los mismos. Y esto porque en español, como lo hemos dicho en otros webinars, muchos dicen es que esta es mi causa, pero eso es más tu misión, esa es tu encomienda, esa es la razón de un proyecto, un programa. Aunque en español se diga esa es mi causa, pero esa es la causa de tu motivación. Cuando aquí hablamos de análisis causa-raíz, estamos hablando del origen del fenómeno, el origen del problema, el origen de un determinado resultado que tú deseas mejorar. Nuestro siguiente tip para el análisis de causas altamente efectivo es enfocarse a los eventos atípicos y no al promedio de los datos. La verdad es muy interesante cuando uno platica con las organizaciones y dice, sí, sí, yo me acuerdo que tenemos este problema, pero ya cuando pregunto a ver de cada 100 veces cuántas veces te sale o de cada mil veces cuántas veces tienes ese evento que me estás platicando. Y la verdad es que somos los seres humanos muy curiosos porque siempre nos acordamos de cuando las cosas verdaderamente fueron muy mal, cuando tuviste los peores casos. Pero cuando te preguntas, oye, pero de un millón de veces que lo haces, cuántas veces te sale algo de lo que estás tratando de resolver, te das cuenta que hay una diferencia entre los datos que vienen de un proceso y los datos que podríamos decir vienen de un suceso, es decir, que son atípicos, son casos que no necesariamente corresponden a la misma población. Y esa es la causa que hay que encontrar. ¿Por qué tenemos casos atípicos en una población o como resultado de un proceso que normalmente o comúnmente tiene una conducta y que sólo en ese dato en particular algo no salió bien? Entonces, un error muy común en las organizaciones es tomar decisiones utilizando la tendencia central de datos, es decir, utilizando el promedio de un proceso estable, pero también cuando calculan el promedio están incluyendo los datos de los casos atípicos. Entonces, pues no necesariamente ese es el promedio del proceso real, porque estás considerando los extremos o situaciones que fueron, como ya mencionamos, casos de anormalidad o casos atípicos. La causa, entonces, cuando hay ese tipo de cosas, hay que buscarlas en los eventos atípicos y la orden que tú tienes que dar es al proceso ni lo toquen. O sea, el proceso está bastante bien. Mejor el análisis de causa raíz se tiene que orientar al caso atípico al siniestro, al error, a la falla, a la queja del cliente y entender muy bien ese caso que vamos a llamarlo atípico, que no necesariamente corresponde a lo que comúnmente tú estás acostumbrado a entregar. Por ejemplo, en esta gráfica, ustedes que pueden ver, tenemos ahí seis puntos, pero uno de los puntos verdaderamente no corresponde al resto. Podríamos decir que esto pudiera ser un outlier, una normalidad, un evento atípico. Si fuera el tiro al blanco, estaríamos pensando en cosas como la que estamos mostrando. Es decir, ¿ya vieron dónde están estos disparos en el tiro al blanco? Pero como tú estás sumando para calcular el promedio, que es la línea roja, tú estás utilizando todos los datos, ¿ya vieron dónde está el valor del promedio? El promedio te da como 600, cuando en realidad la mayoría de los datos están entre 600 y 700. El caso de 360, más o menos, es un caso atípico. Realmente, esta línea roja no representa el promedio del proceso, porque el error que estás cometiendo es que calculaste el promedio sumando también el outlier. Suena como algo muy obvio. Yo lo que los invitaría es a que revisen si todos los procesos donde ustedes están, cómo documentan estos casos atípicos. Porque el proceso real es el que ustedes ven en el color verde. Entonces, en este tip, lo que queremos decirles es no utilizar el promedio de datos cuando hay eventos atípicos. Es muy importante entender el por qué se da ese outlier, pero entonces tu análisis de causa raíz tiene que estar orientado a entender muy bien el por qué se genera este dato atípico o este evento adverso. de los que ya hablamos en tips anteriores. Obviamente, esto va a llevar a que conozcas mejor el origen de los datos, quién los toma, cómo los toma, dónde se toman, cómo se registran. La verdad es que el promedio tiene un lado oscuro. Los outliers deben ser detectados. No son parte del proceso normal y tienen que ser resueltos y, por tanto, hay que encontrar causa raíz de estos outliers. Este es nuestro tip. La miresa típica gráfica. La miresa típica gráfica. Las diámas típicas Raído y El Aristót важan los datos. No son la这ig histograms. No son la aquí seleccionistas draws iem por aquí en calcón, tenemos que ver. Y nos vamos al poco de eso y hay que Dios quiere decirle al ti. Y no. Y nos vamos a tener una detail limitada. Exist Ian Stephen Peterson.